Música Bien, el primer ejercicio de la fase de movilidad, el ciclo autodinámico, vamos, rotación de hombros, brazos, pies hacia atrás, pies hacia adelante, el primer ejercicio Eso es, pies hacia adelante, pies hacia atrás Ok, B, B, C, pasadas, adelante y atrás, ángulo de 90 grados, cada quien ya sabe cuál es ese ángulo, ¿verdad? Vamos, alzamos, agarramos bien ese tubo, no quiero ver dedos abiertos, pies hacia atrás y hacia adelante Hacia atrás y hacia adelante, si toco adelante y toco esa parte de atrás Ya justo grabado Vamos Bien Vamos, tercer ejercicio Al fondo, push-ups Dechadas, rápiditos Cuatro Bien, diez Si la pierna en la casa, por favor Eso, si hago el trito, pecho tierra, si no, descarga Oh, cambia los push-ups Rodillas apoyadas Muy bien Cuarto ejercicio Cuarto ejercicio Soft press Eso es Vamos a los trapecios Agarre de 90 Y vamos a extensión completa del hombro Brazos Detrás de la oreja, sobre la cabeza Dos segundos de tensión mecánica Y bajamos controlado Vamos, siguiente Dos Arriba Tres Cuatro Cinco Seis Siete Los segundos son arriba Ocho Otro lado Nueve Diez Eso Extensión Rotores Hombro Cintura escapular Deltoides Y flexor de codo ¿Qué sigue? Vamos, cinco ricos Ya Cinco burpees Cinco burpees Muy bien Fase de entrada en calor Mobility Mobility articular Muy bien Muy bien Bien, vamos Así le doy entonces Pongo y vuelva Bien Serían dos series más, ¿verdad? Son tres, vamos Rapidito, esa es la pizarra, ¿verdad? 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 Ahora sabe Porque se me dijo que me iba a aventar Pero Pues sería dentro ¿Te acuerdas? Vamos a pegar una pregunta Si quieras Una otra Vamos a pegar La boca de campo La boca de campo ¿Verdad? 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 Pusho Pasos tres Y un golpe Bien 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 Bueno Recordemos esta fase de mobility Pretendemos activar un poquito Las áreas específicas que vamos a trabajar En este caso el enfoque es al tren superior Cadena cinética superior En donde pues vamos a trabajar bastante la parte del hombro Tracción de fuerza empuje Más la dorsal ancha y la cintura escapular Todo lo que se recluta en este patrón Pretendemos Generar una adaptación para ganancia de fuerza No hipertrofia Son dos cosas diferentes Vamos a ver de qué manera vamos a trabajar las series Y con qué cargas lo vamos a hacer Vas a ver que acá utilizamos barra Platos y todo ese rollo Pero acá pues Cada quien podemos buscar cualquier implemento con peso Cualquier objeto con peso Sean estos botellas de agua Botellas con arena Galones de agua Etc ¿Verdad? Puedo agarrar ambos Uno a cada mano Y empezar a trabajar La tracción de empuje Para el trabajo de hombro ¿Si? Entonces vamos a ir viendo también Los detalles de cómo es que tengo que llevar las series Para en casa lo vamos a hacer de una forma básica Tradicional ¿Verdad? 5, 6 series de 8, 10 repeticiones 6 repeticiones buscando el fallo Si en algún momento pues depende la carga que tenga ¿Si? Sin embargo no pretendemos estar en el fallo Pretendemos aprovechar la máxima expresión de rendimiento en fuerza Y optimizar ese rango de repeticiones sin fatiga ¿Verdad? Obviamente depende del volumen de carga y de la persona El nivel de la persona ¿Verdad? Acá vamos a exigir un poquito en cuanto a cargas Y vamos a distribuir las series de manera tal que esas series efectivas Donde tú usas la carga alta Las podamos realizar en una parte media ¿Si? Y al final En donde ya se pretende en lo tradicional Que ya no puedo seguir levantando más peso O haciendo más series Pues voy a trabajar series de bombeo para resistencia ¿Si? Entonces vamos a ver de que manera lo trasladamos Y al inicio pues hacer ciertas series Que me van a permitir tanto adaptar el patrón como calentar ¿Verdad? Vamos a ir activando ahí Bien En el paso de cada una de las series del trabajo de movilidad Estamos realizando ¿Verdad? Flexo extensión del hombro Consiguientemente lo que es el codo ¿Si? Preparamos un poco las muñecas Y lo que ya dijimos ¿Verdad? Entonces uno de los primeros ejercicios es rotar ¿Si? Extensión ¿Si? 10 y 10 Luego vamos con los pases Utilizo un objeto Puede ser el bastón o palo de escoba de la casa Pasamos hacia atrás Pasamos adelante Con el codo bloqueado No puedo estar doblado Codo bloqueado ¿Si? Muy bien Hacemos 10 ahí Luego hacemos push ups 10 pechadas Después de las 10 pechadas Vamos a los trapecios Y hacemos una extensión trasera del frente ombro ¿Si? O soft press ¿Verdad? Dejando unos 2 segundos de tensión mecánica arriba Y bajamos controlado La última parte Hacemos esos ricos que están ahí ¿Verdad? Curpys Para elevar pulsaciones y entrar en calor Ya arrancamos el trabajo ¡Muy bien! Ya hiciste tu estiramiento Fase de movilidad ¿Verdad? Ok Un poquito de hombros Cuello Ok Entramos al bloque de fuerza Porque esta parte Ya la realizamos ¿Verdad? Buscamos cualquier objeto con peso Botellas, galones Lo que tengas ahí ¿Verdad? Y comenzamos el movimiento Sería press de hombro es listo Subir y bajar peso ¿Verdad? ¿Bien? Vamos a ver Primero vamos a hacer 2 series de aproximación Carga ligera 8 y 6 repeticiones Brazos detrás de las orejas Objetos sobre la cabeza Bien, ahí tenemos 8 series de aproximación En esa serie de aproximación aprendo a calentar un poquito el área que estoy trabajando Y vamos con una más Subida de peso Siguiente serie 6 repeticiones 6 ¿Verdad? Activamos camarita para poder continuar Rapidito Tatiana Vamos 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 Ya terminamos una de 8 Vamos con una de 6 Tatiana activamos esa cámara rapidito para seguir Vamos, vamos Siguiente serie Cualquier objeto con peso Ya dimos la explicación ¿Verdad? Aquí lo tengo Miren Vamos con 6 Press de hombro estricto Eso Codos al frente Brazos detrás de orejas Objetos sobre la cabeza Pegadito a las orejas Bien Ahí tengo 6 Descansamos Relajamos Estamos con series De aproximación Luego subimos la carga Y bajamos a 4 reps 2 series Bien Siguiente peso Siguiente peso 4 reps 4 reps De frente las mancuernas De frente las mancuernas Pero si subir la carga Pero si subir la carga ¿Verdad? Bien Descanso ahí 1 o 2 minutos Y vamos con la siguiente serie de efectiva ¿Verdad? 4 Una más de 4 Una más de 4 Sería efectiva Subida de peso y cuatro, muy bien puro press de hombro estricto sin empujar con el cuerpo vamos trabajando, trabajando menos charla, más acción vamos, descalzo entre siete, ya venimos, ¿verdad? 12 minutos, ancho de cadena, los pies y un 10 ejercito, vamos bien, siguiente, subida de peso una red más, una ronda más, dos repeticiones series efectivas, vamos bien descanso un poco 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 descanso tres un poco ¡Suscríbete al canal! Peso ligero, vamos a sacar una de seis y luego una de ocho, vamos, vamos carga ligera, seis, bien, seis, luego vamos con ocho, ok, bajamos carga, vamos ocho, bien, ocho, ahora sí, ahí terminamos la parte de fuerza, descansamos, dos, tres minutos, pausa, hidratamos y pasamos al siguiente bloque de acondicionamiento. Vamos a darle entonces, seguimos el trabajo, veamos, serían diez push, tres, voy a repetir para que veamos la secuencia, diez, si ya lo hiciste, descansaba, vamos, usando la cadera, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ok, ya hice diez, muy bien, siguiente de la diez, vamos a trabajar remo neutro, ok, rapidito, ahí en casita, verdad, pues no tengo donde colgarme para hacer pull ups, entonces, vamos, 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 vamos pegadito, 7 8, no estoy abriendo codos pegadito, 8 reps bien, ahora vamos a la silla y hacemos los dips para tríceps, bien vamos 8 8 repeticiones, muy bien ahí tenemos 3 ejercicios ahora vamos burpees, serían 10 10 burpees, que es un burpee para los que estamos en casita sentadilla, manos al suelo pies hacia atrás, explotamos cadera piernas vamos hasta abajo levanto, regreso salto y aplauso bien, hacemos 10 de esos 1, vamos 2, vamos 3 4 5 6 7, vamos despacio ¿verdad? 8 8 9 y 10 ahí tenemos 4 ejercicios primer ejercicio empujo 10 segundo remo remo 10 vamos a hacer 8 acá, perdón 10 8 vamos los dips 8 y al final abajo los burpees 10 lo vamos a repetir 3 series 3 vueltas ya trabajando quiero ver muy bien allá en cámaras los chicos están haciendo jumping pull ups chest to bar llevando el pecho a la barra seguido ¿verdad? de eso vamos con los ring dips que los estamos simulando en suspensión a través de TRX una especie de polea de tracción alterna en suspensión y al final hacemos los cardio explosivos burpees obviamente al inicio vemos push press con barra o con cualquier objeto que tengamos para los que no tenemos implementos en casa ahí están los detalles tres series vamos por tiempo acerco de arriba con a lo mejor lo último sostengo un mejor desde el final para cada cierto uno debajo hacia el pecho debajo bajo los pechos debajo debajo el pecho y eso por ahí va la fuerza con esto corto las cuerdas las que vamos a desentrar es lo que vamos a hacer muy bien también hay no ni 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 7 minutos ¿cuándo yo? es la segunda es la segunda ¿cuándo yo? muy bien muy bien no no ieten sea muy bien loco ¡no! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Trabajando, chicos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, vamos! ¡No, vamos! ¡No! ¡No, vamos! ¡No! ¡No hice este entreno ahora! ¡A las cuatro! bien despacio 9-20 vamos tiempo al final ok y es 6 y 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Ingrid? ¿Ya subo? ¡Sí! ¿Cuánto? ¡8! ¡Cincuenta! Creo ¡Creo! Pero pensé que terminé cuando quieras hacer cincuenta y yo Es por eso, ¿no? ¡Ah! 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 ¡Está bien! ¿Qué es cincuenta y cinco? ¡Eso cincuenta y cinco! 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 ¡Emeralda! ¡Acuérdese de la piedra! ¿Cómo fue? ¡Eso cincuenta y cinco! ¡La piedra! ¡Ey! ¿Por qué? ¡Eso cincuenta y cinco! ¡Eso cincuenta y cinco! ¡Ah va! ¡Ok! ¿Qué más me falta? ¡Vamos! ¡Nombre en tiempo! ¡Rapidito! ¡Cadera! ¡No piernas! ¡No hagas sentadillas! ¡En una media! ¡Vamos! ¡Ahora las manos aquí! ¡Pegáselas al cuerpo! ¡Pegadito! 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 ¡Eso cincuenta y cinco! ¡Pegadito! ¡Pegadito! ¡Vamos, Martín! ¡Venga! ¡Vamos a la noche! ¡Ya terminó! ¡Tres! ¡Tres de ceros! ¡Dios! ¡Vamos, Martín! ¡Lap! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! 3 4 7 8 8 10 12 13 13 14 15 15 15 15 15 16 16 12 minutos Vamos, ponga bien esa manita, vamos Eso sí, que no se vaya el dedo para atrás, vamos ¿Ya? 14 32 Tu nombre Vale, hay que venir la talípara, no se le olvide tu nombre Bien Terminamos Estiramos Martín Martín Estiramos Hay que estirarlo Ok, vamos al bloque de estiramiento, estabilización articular, vamos terminando Bloque de acondicionamiento, resistencia Ahora, aplicamos un poquito de lo que hicimos al inicio con los estiramientos, estabilizamos Y full recovery ahí, ¿sí? Muy bien Falto Alex, va Nos la debe Alex Mañana Mañana ¿Qué dices? Le pasamos la Claro ¿Qué dices Martín? No, es todo bueno Buenísimo, ¿verdad? Estás cansado Si no quieres, podemos mostrarla, mostramos ahí al frente, mostramos ahí al frente, Martín ¿Verdad? ¿Eso es? Eso es, mira, muy bien Fíjame, excelente Resultado de los entrenamientos, vamos ¡Verdad! 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 ¡Gracias! 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 ¡A la lado! ¡Bien para ganar una gacha! Bien, bien, bien Ok, me llega, están activos ahí al frente Me llega, no se han dormido con estos tigres Excelente, muy bien Ok, vamos finalizando ahí Esta ha sido una sesión de arranque en fuerza Lunesito, primer microciclo de trabajo Obviamente hay más que hacer Hay mucho que hacer, mucho que mejorar Mucho que adaptar Pero de eso se trata, generar los estímulos Y las adaptaciones para ir progresando De a poquito a más Hace una sesión, bueno, que les puedo decir Este mi gente, aquí está, verdad ¿Cómo estamos ahí? Ha sido un buen trabajo, la verdad que Ha sido un buen trabajo Para iniciar la semana Parecía la estructura Sencilla, digamos Pero al final ha sido muy práctica Pero bien trabajada Pregunten los hombros ahorita Se siente trabajado, no cargado No muerto Sino que trabajado y bien La verdad es que está bastante bien Así que ahí vamos Hay que meterle Apenas arrancamos ahorita Y esperamos que el día viernes Imagina, estamos hablando ahorita El lunes, día viernes Estemos igual con todo Así como hemos iniciado ahorita Así que vamos Hay que meterle Eso, vamos tibre Muy bien Martín, vamos ¿Qué dice Martín? Nada ¿Qué te puedo decir? ¿Qué puedo agregar? Fue un entreno Realmente no una fatiga A la extenuación Sino Como para adaptar El ciclo que estamos empezando Y súper bien Eso Muy bien Pero estamos Con todo Ahí está Perfecto Muy bien Excelente Buen trabajo Nos vamos quedando ahí chicos Excelente Buen trabajo Perfecto Cerramos ahí Nos vemos en la próxima ¡Gracias!